El Ministerio de Educación Nacional le otorgó la acreditación por alta calidad al programa de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Popular del Cesar. El reconocimiento del máximo órgano rector de la educación Colombia es de doble felicidad y satisfacción para el alma mater, ya que también fue renovado el registro calificado al programa académico por el término de siete años. La acreditación en alta calidad es el alto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, Entre otros aspectos que tuvo en cuenta el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, para otorgar la acreditación por alta calidad al programa de licenciatura y literatura y lengua castellana de la UPC, se destacan las siguientes fortalezas. El compromiso del programa escrito a la Facultad de Ciencias Básicas y Educación con el propósito de formar licenciados con rigor científico y tecnológico, competentes en su quehacer profesional, creativos, reflexivos y críticos por medio de la fundamentación pedagógica, investigativa y disciplinar. La planta de profesores de tiempo completo con contrato a término indefinido o fijo superior a 11 meses, que corresponde al 48% de los profesores totales del programa durante el periodo 2020. La cualificación de los profesores en el periodo 2020. El 55% posee título de posgrado, 2 con nivel de doctorado y 45 con maestría. El desempeño en las pruebas AVERPRO, que en los resultados globales fueron superiores a los obtenidos por el grupo de referencia en el año 2020. La competencia B2 en el idioma inglés, lograda por el 23% de los estudiantes de las pruebas AVERPRO en el año 2020. La formación integral que ofrece el programa con fundamentos humanísticos, que se acompaña de la formación física y deportiva. La actividad científica mostrada por el programa que se sustenta en tres grupos de investigación, Gielela C y Luis Mizar C. La producción académica total para el periodo 2016-2020 fue de 131 productos, expresada en 28 artículos, 17 libros y otros. La tasa de productividad establece una relación de 1,19 productos profesor por año. El dinosaurio se conoce cuando se va al internet, el dinocón, bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mire, por eso no me querías activar. ¡Anda! Ahí te doyte. ¡Arro!